Música Eso es cariño Venga, a ver Dale ahí, gas, primero Venga, 1, 2, 3 Dale ahí a la gris, a ese, a ese Sí, ahí venga, dale ya y ahora A andar, 1, 2, 3 ¿Qué pasa? ¿Me dejas el tuyo? ¿Eh? Venga, vamos, 1, 2 Voy a pasar el otro El otro, venga, ahora el otro Venga, vamos Más fuerte, más fuerte Eso, ahí se fue Y sí, marcho Voy para allá, voy para allá, ¿qué me deja? Ok, Alaya decidió dejarme Su patín eléctrico ¿Qué quieres? La bicicleta La bicicleta Cuéntame qué canción estabas cantando ¿Cómo es? Y... Sí, estaba cantando ahora mismo y lo sabe Se acabó La cuarentena Una pista Se acabó La cuarentena El cuerpo lo sabe ¿Vamos para afuera? ¿Eh? Venga La cuarentena La cuarentena La cuarentena La cuarentena La cuarentena Gracias por ver el video.